La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La razón de mi existir, es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir. Es la alegría, la razón de mi existir, es la vida de mis días, el consuelo en mi sufrir. ¡Todos acompañamos! ¡Hosanae! 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 Bienvenidos hermanos en Cristo Jesús, a esta celebración de Domingo de Ramos. Al comenzar la Semana Santa, abrimos las puertas de nuestro corazón a Jesús, reconociéndolo como Rey y Mesías de nuestra salvación. El Domingo de Ramos hacemos cantos y elevamos palmas como reconocimiento de su realeza Un rey que se entrega todo para dar vida nueva a la humanidad atravesando su pasión y muerte Que muchas veces dejamos de lado para no contemplar su gran significado Y solo esperamos el premio de la gloriosa resurrección Apartados de él por las mentiras del pecado Que nos desanima y nos hace indiferentes a vivir simplemente una rutina ritual de los días santos Y damos la gracia del Espíritu Santo para que estos días recibamos a Jesucristo Y caminemos con él su pasión y muerte para comprender verdaderamente el valor de salvífico de la redención Recibir y acompañar a Jesucristo es una respuesta coherente con el testimonio de nuestra fe Que hoy nos pide instaurar su reino de paz en nuestro mundo golpeado por la guerra y las desigualdades Bendito el que viene en el nombre del Señor De pie, con alegría y batiendo las palmas Recibamos al presbítero Giancarlo Yepes Quien preside la Santa Eucaristía El es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David Él es el santo, es el hijo de David Es el santo, es el santo, es el santo, es el hijo de David Oremos Dios todopoderoso y eterno que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador Hecho hombre y clavado en una cruz Concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión Para participar con él un día de su gloriosa resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Ahora nos disponemos para escuchar la palabra de Dios que es viva y eficaz Nos disponemos a escuchar la palabra y la voz de Dios que viene a nuestros corazones Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar el abatido con palabras de aliento Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla A los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quiero No quedaré confundido Por eso Endurecido mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Palabra de Dios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan Todos los que me ven de mí se burlan Me hacen gestos y dicen Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve Si de veras lo ama, que lo libre Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquier como rabiosos perros Mis manos y mis pies han taladrado Y se pueden contar todos mis huesos Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras Y se juegan mi túnica a los dados Señor, auxilio mío, ven y ayúdame Que no te quedes de mí tan alejado Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré En medio, fieles del Señor, alábenlo Glorificadlo, linaje de Jacob Temedlo, estirpe de Israel Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina Sino que por el contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres Así, hecho uno de ellos Se humilló a sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre Para que al nombre de Jesús Todos doblen la rodilla En el cielo, en la tierra y en los abismos Y todos reconozcan públicamente Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Que alabamos el Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Llegada la hora de cenar Se sentó Jesús con sus discípulos Y les dijo Cuanto he deseado celebrar esta pascua con ustedes Antes de padecer Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar Hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios Luego tomó en sus manos una copa de vino Pronunció la acción de gracias Y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes Porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios Tomando después un pan Pronunció la acción de gracias Lo partió y se lo dio Diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino Diciendo Esta copa es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Pero miren La mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa Porque el hijo del hombre va a morir Según lo decretado Pero hay de aquel hombre por quien será entregado Ellos empezaron a preguntarse unos a otros Quien de ellos podía ser el que lo iba a traicionar Después los discípulos se pusieron a discutir Sobre cual de ellos debería ser considerado como el más importante Jesús les dijo Los reyes de los paganos los dominan Y los que ejercen la autoridad Se hacen llamar a bienhechores Pero ustedes no hagan eso Sino todo lo contrario Que el mayor entre ustedes Actúe como si fuera el menor Y el que gobierna como si fuera un servidor Porque quien vale más El que está a la mesa o el que sirve ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas Y yo les voy a dar el reino Como mi padre me lo dio a mí Para que coman y beban a mi mesa en el reino Y se sienten cada uno en un trono Para juzgar a las doce tribus de Israel Luego añadió Simón, Simón Mira que Satanás ha pedido permiso Para zarandearlos como trigo Pero yo he orado por ti Para que tu fe no desfallezca Y tú, una vez he convertido Confirma a tus hermanos Él le contestó Señor, estoy dispuesto a ir contigo Incluso a la cárcel y a la muerte Jesús le replicó Te digo Pedro Que hoy antes de que cante el gallo Habrás negado tres veces de que me conoces Después les dijo a todos ellos Cuando los envié sin provisiones Sin dinero ni sandalias ¿Acaso les faltó algo? Ellos contestaron Nada Él añadió Ahora en cambio el que tenga dinero O provisiones Que los tome Y el que no tenga espada Que venda su manto y compre una Les aseguro que conviene Que se cumpla esto que está escrito de mí Fue contado entre los malhechores Porque se acerca el cumplimiento De todo lo que se refiere a mí Ellos le dijeron Señor, aquí hay dos espadas Él le contestó Basta ya Salió Jesús como de costumbre Al monte de los olivos Y lo acompañaron los discípulos Al llegar a este sitio Les dijo Oren para no caer en la tentación Luego se alejó de ellos A la distancia de un tiro de piedra Y se puso a orar de rodillas Diciendo Padre, si quieres aparta de mí Esta amarga prueba Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Se le apareció entonces Un ángel para confortarlo Él, en su angustia mortal Oraba con mayor insistencia Y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre Que caían hasta el suelo Por fin Terminó su oración Se levantó Fue hacia sus discípulos Y los encontró dormidos Por la pena Entonces Les dijo ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren Para no caer en la tentación Todavía estaba hablando Cuando llegó una turba Encabezada por Judas Uno de los doce Quien se acercó a Jesús Para besarlo Jesús le dijo Judas Y con un beso Entregas al hijo del hombre Al darse cuenta De lo que iba a suceder Los que estaban con él Dijeron Señor Los atacamos con la espada Y uno de ellos Hirió a un criado Del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Jesús intervino Diciendo Dejen Basta Le tocó la oreja Y lo curó Después Jesús dijo A los sumos sacerdotes A los encargados Del templo Y a los ancianos Que habían venido A arrestarlo Han venido a prenderme Con espadas y palos Como si fuera un bandido Todos los días He enseñado Con ustedes He estado con ustedes En el templo Y no me echaron mano Pero esta es su hora Y la del poder De las tinieblas Ellos Lo arrestaron Se lo llevaron Y lo hicieron Entrar En la casa Del sumo sacerdote Pedro Los seguía Desde lejos Encendieron fuego En medio del patio Se sentaron alrededor Y Pedro Se sentó También con ellos Al verlo Sentado junto A la lumbre Una criada Se le quedó Mirando Y dijo Este también Estaba con él Pero él Lo negó Diciendo No lo conozco Mujer Poco después Lo vio otro Y le dijo Tú también Eres uno de ellos Pedro replicó Hombre No lo soy Y como después De una hora Otro insistió Sin duda Sin duda Que este también Estaba con él Porque es Galileo Pedro contestó Hombre No sé De qué hablas Todavía estaba hablando Cuando cantó un gallo El señor El señor El señor volviéndose Miró a Pedro 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 se acordó Entonces De las palabras Del señor Que le había dicho Antes de que cante el gallo Me negarás Tres veces Y saliendo de allí Se soltó a llorar Amargamente Los hombres Los hombres Que sujetaban a Jesús Se burlaban de él Le daban golpes Le tapaban la cara Y le preguntaban Adivina Quién te ha pegado Y proferían Y proferían Contra él Muchos insultos Al amanecer Se reunió El consejo De los ancianos Con los sumos sacerdotes Y los escribas Hicieron comparecer A Jesús Ante el cenedrín Y le dijeron Si tú eres el Mesías Dígnalo Él le contestó Si se lo digo No lo van a creer Y si les pregunto No me van a responder Pero ya desde ahora El hijo del hombre Está sentado A la derecha De Dios Todopoderoso Dijeron todos Entonces Tú eres el hijo De Dios Él le contestó Ustedes mismos Los Lo han dicho Si lo soy Entonces Ellos dijeron Qué necesidad Tenemos Ya de testigos Nosotros mismos Lo hemos oído De su boca El consejo De los ancianos Con los sumos Sacerdotes Y los escribas Se levantaron Y llevaron A Jesús Ante Pilato Entonces Comenzaron A acusarlo Diciendo Hemos comprobado Que este anda Amotinado A nuestra nación Y oponiéndose A que se pague Tributo Al César Y diciendo Que él Es el Mesías Rey Pilato Preguntó A Jesús ¿Eres tú El rey De los judíos? Él le contestó Tú lo has dicho Pilato dijo A los sumos Sacerdotes Y a la turba No encuentro Ninguna culpa En este hombre Ellos insistían Con más fuerza Diciendo Solivienta Al pueblo Enseñado Por toda Judea Desde Galilea Hasta aquí Al oír esto Pilato Preguntó Si era Galileo Y al enterarse De que era De la jurisdicción De Herodes Se lo remitió Ya que Herodes Estaban En Jerusalén Precisamente Por aquellos días Herodes Al ver a Jesús Se puso Muy contento Porque Hacía mucho tiempo Que quería verlo Pues había oído Hablar mucho De él Y esperaba Presenciar Algún milagro Suyo Le hizo Muchas preguntas Pero él No le contestó Ni una palabra Estaban ahí Los sumos Sacerdotes Y los escribas Acusándolo Sin cesar Entonces Herodes Con su escolta Lo trató Con desprecio Y se burló De él Y le mandó Poner Una vestidura Blanca Después Se lo remitió A Pilato Aquel mismo día Se hicieron amigos Herodes Y Pilato Porque antes Eran enemigos Pilato Convocó A los sumos Sacerdotes A las autoridades Y al pueblo Y les dijo Me han traído A este hombre Alegando Que alborota Al pueblo Pero yo lo he Interrogado Delante de ustedes Y no he Encontrado En él Ninguna de las Culpas Que lo acusan Tampoco Herodes Porque me lo han Enviado de nuevo Ya ven que Ningún delito Digno de muerte Se ha probado Así pues Le aplicaré Un escarmiento Y lo soltaré Con ocasión De la fiesta Pilato Tenía que Dejarles Libres A un preso Ellos Vociferaron En masa Diciendo Quita a ese Suéltanos A Barrabás A este Lo había Metido En la cárcel Por una revuelta Acaecida En la ciudad Y un Homicidio Pilato Volvió A dirigirles La palabra Con la intención De poner En libertad A Jesús Pero ellos Seguían Gritando Crucifícalo Crucifícalo Él Les dijo Por tercera vez Pues ¿Qué ha hecho De malo? No he Encontrado En él Ningún delito Que merezca La muerte De modo Que le aplicaré Un escarmiento Y lo soltaré Pero ellos Insistían Pidiendo a gritos Que lo crucificara Como iba creciendo El griterío El griterío Pilato decidió Que se cumpliera Su petición Soltó Al que le pedían Al que había Sido encarcelado Por revuelta Y homicidio Y a Jesús Se lo entregó A su árbitro Mientras lo llevaban A crucificar Echaron mano A un cierto Simón de Sirene Que volvía Del campo Y lo obligaron A cargar La cruz Detrás de Jesús Lo iba siguiendo Una gran multitud De hombres Y mujeres Que se golpeaban El pecho Y lloraban por él Jesús Se volvió Hacia las mujeres Y les dijo Hijas de Jerusalén No lloren por mí Lloren por ustedes Y por sus hijos Porque van a venir Días en que Se dirá Dichosas Las estériles Y los vientres Que no han dado A luz Y los pechos Que no han criado Entonces dirán A los montes Desplómense Sobre nosotros Y a las colinas Sepúltenos Porque Si así Tratan al árbol verde ¿Qué pasará Con el seco? Conducían además A dos malhechores Para que A justiciarlos Con él Cuando llegaron Al lugar llamado La calavera Lo crucificaron Lo crucificaron allí Y a él Y a los malhechores Uno A su derecha Y el otro A su izquierda Jesús Decía Desde la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Los soldados Se repartieron Sus ropas Echando suertes El pueblo Estaba mirando Las autoridades Le hacían muecas Diciendo A otros Ha salvado Que se salve A sí mismo Si él Es el Mesías De Dios El elegido También Los soldados Se burlaban De Jesús Y acercándose A él Le proferían Le ofrecían Vinagre Y le decían Si tú eres El rey De los judíos Sálvate A ti mismo Había En efecto Sobre la cruz Un letrero En griego Latín Y hebreo Que decía Este Es el rey De los judíos Uno De los malhechores Crucificados Insultaba A Jesús Diciéndole Si tú eres El Mesías Sálvate A ti mismo Y a nosotros Pero el otro Le reclamaba Indignado Ni siquiera Temes Tú a Dios Estando En el mismo Suplicio Nosotros Justamente Recibimos El pago De lo que hicimos Pero este Ningún mal Ha hecho Y le decía A Jesús Señor Cuando llegues A tu reino Acuérdate De mí Jesús Le respondió Yo te aseguro Que hoy estarás Conmigo En el paraíso Era casi El mediodía Cuando las Tinieblas Invadieron Toda la región Y se Oscureció El sol Hasta las Tres de la tarde El velo Del templo Se rasgó A la mitad Jesús Clamando Con voz Potente Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y dicho esto Espiró El oficial Romano Al ver lo que Pasaba Dio gloria A Dios Diciendo Verdaderamente Este hombre Era justo Toda la muchedumbre Que había acudido A este espectáculo Mirando Lo que Ocurría Se volvió A su casa Dándose Golpes De pecho Los conocidos De Jesús Se mantenían A distancia Lo mismo Que las mujeres Que lo habían Seguido Desde Galilea Y permanecían Todos Aquellos Mirándolos Un hombre Llamado José Consejero Del Cenedrín Hombre Bueno y justo Que no había Estado de acuerdo Con la decisión De los judíos Ni con sus Actos Que era natural De Arimatea Ciudad de Judea Y que Aguardaba El reino De Dios Se presentó Ante Pilatos Para pedirle El cuerpo De Jesús Lo bajó De la cruz Lo envolvió En una sábana Y lo colocó En un sepulcro Escavado En la roca Donde no habían Puesto A nadie Todavía Era el día De la Pascua Y ya iba A empezar El sábado Las mujeres Que habían Seguido a Jesús Desde Galilea Acompañaron A José Para ver El sepulcro Y como Lo colocaban El cuerpo Al regresar A su casa Prepararon Perfumes Y ungüentos Y el sábado Guardaron reposo Conforme Al mandamiento Palabra Del Señor Gloria a ti Dice el Señor Jesús Solamente Algunas Breves Palabras Que nos Inspira El Señor A través De la escucha De su palabra El día De hoy Y que bueno Que hoy Domingo De Ramos Como también Es llamado Domingo De la Pasión Porque se escucha También En los templos En las comunidades Esta lectura De la Pasión De nuestro Señor Jesucristo Pues es un momento También propicio Para poder Reflexionar En torno Al dolor Si en torno Al dolor Porque es que Estamos sumergidos En un tiempo En una época Y en En un hecho De mercadeo Y publicidad Que nos meten Hasta los ojos Y por las narices Y por todos lugares El hecho De que No hay que Tener dolor Que no hay que Pasar por el dolor Y de hecho Crean Hasta Denominaciones Religiosas Que dicen Pare de sufrir Tampoco es que Vamos a Vivir nosotros Agonizando Toda la vida Desde el vientre Materno Hasta el último Segundo De nuestra existencia Pero si nosotros Compartimos El dolor Con los dolores De Cristo Vamos a poder Redimir Entonces Estos dolores Y psicológicamente Vamos a entender De que Nos ayuda A unirnos Más A Cristo Es algo difícil De entender Cuando tenemos Campañas publicitarias Del no al dolor Entonces Solamente las Campañas publicitarias Sino también Estilos de vida Por ejemplo Para que una mujer No sufra Entonces imponen El aborto Para que una persona Un abuelito O no sea un abuelito Es una persona Que ya tenga Una enfermedad terminal O que Como hemos visto Aquí en América Latina Hay personas Que ya ni siquiera Aguantan A acercarse A la enfermedad Terminal Cuando ya piden La eutanasia Y se le aplica La eutanasia Porque no hay que sufrir Porque no hay que tener dolor Y a veces Nosotros promovemos esto Entre nosotros Los católicos Lo promovemos Ciertamente Los medicamentos Nos pueden ayudar Pero ante cualquier Dolorcito De cabeza Pum De una vez Acetaminofén Para que Para que no No hay que tener dolor Porque no hay que tener dolor En la vida Entonces Hemos pasado El no tener dolor Al Doparnos Completamente Imagínese Jesús Que se fuese Dopado Ni siquiera Fuese exclamado Estas palabras Porque ahorita Estaba reflexionando Precisamente ahorita Que Para que Él le fuese Fuese tenido Este diálogo Con las mujeres De Jerusalén Para que Él fuese exclamado Estas palabras En la cruz Tuvo que haber Redimido el dolor Sentir el dolor Para que saliera Desde dentro Estas palabras Cambio Si nosotros Nos dopamos Nos apeemos De mundo Y nos hacemos Dependientes De estos tipos De medicamentos El padre Es contra medicamentos Yo por ejemplo Entre menos medicamentos Tengamos Mucho mejor Porque se generan Dependencias Yo les quiero invitar Queridos hermanos En este mundo Donde Hay Propuestas Del no al dolor Del parar a sufrir Que el sufrimiento Que estemos pasando No solamente Una enfermedad física Sino un sufrimiento espiritual Un problema Una situación Que tal vez Nosotros no somos Responsables De esas consecuencias La podamos unir Al misterio De la pasión De la muerte Y de la resurrección En Cristo Jesús Mire señores Y esto también Tiene unos beneficios Espirituales Y psicológicos Cuando nosotros Entregamos Nuestro dolor A Jesús No nos va a doler Tanto Porque cuando Somos egoístas Y nos encerramos En nuestro propio dolor Nuestro propio sufrimiento Nos cegamos Y no vemos Las cosas Alrededor Entonces Entonces me vuelvo Egoísta Orgulloso No quiero que nadie Me hable Y que nadie Me diga Porque estoy enfermo O que tengo un problema Pero cuando yo Entrego este dolor A Jesús La cosa es compartida Y cuando se entrega Vengan a mí Vengan a mí Todos aquellos Que están cansados Agobiados Que yo Les daré Alivio Descanso Para que encarguen Entonces Con mi yugo Que suave Y ligero Que bonito Que bonito Y suena bonito Pero tenga el dolor Para que vea Estén en una cama Para ver que Para que hagan la prueba Y verá Que bueno Es el Señor Suena bonito Pero más bonito Va a ser cuando Le entregamos Ese dolor Esa circunstancia Que estamos viviendo Que la meditación De estos días Y esta reflexión Y esta penitencia Que vamos a hacer Durante los días De la semana mayor Nos ayude a encontrarnos Más con Dios Para no ser Tan egoístas Ni envidiosos Ni soberbios Sino unirnos Más y más A la pasión De nuestro Señor Jesucristo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Con esta confianza Y seguridad En Dios Decimos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Por intercesión De todos los santos Pedimos a Dios Todopoderoso Por aquellas personas Que están pasando Algún dolor Oramos de manera especial En este momento En esta Santa Misa Por la señora Ana Helda Delgado Para que el Señor Pase de su mano Sanadora Sobre ella Roguemos al Señor Oramos por todos Los misioneros Que están en cada una De las comunidades De manera especial Oramos por quienes Han ido al vicariato Apostólico de Caronía Evangelizar En las comunidades Indígenas Para que la fuerza Del Espíritu de Dios Que es el Espíritu De la misión Les dé la fortaleza Necesaria Para predicar el Evangelio Roguemos al Señor Por todos nosotros Que estamos aquí Que tenemos alguna necesidad De una acción de gracias Para que el Señor También Nos ayude A entender Verdaderamente Que el sufrimiento Unido a la pasión De Cristo Es más llevadero Roguemos al Señor Y por todas las intenciones Que están en lo más profundo De nuestro corazón Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad De todas las intenciones Que están en lo más profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan y el vino Que vamos a presentar Ante el altar del Señor Presentamos también Nuestras ofrendas Con el vino y con el pan Yo quiero ofrecerte Señor Mis alabanzas Mi vida y mi ser Es la tierra que lo dio El hombre que trabajó La mujer que lo amasó Acéptalo Es el fruto de la vid La sangre que diste por mí Oh Señor Jesús Acéptalo 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 Te ofrecemos este vino Señor Te ofrecemos este pan Te ofrecemos nuestras vidas Las ponemos en tu altar, este pan pronto será tu cuerpo inmolado Que perdona los pecados y nos da la salvación Con el vino y con el pan yo quiero ofrecerte Señor Mis alabanzas, mi vida y mi ser Es la tierra que lo dio, el hombre que trabajó La mujer que lo amazó, acéptalo Es el fruto de la vid, la sangre que diste por mí Oh Señor Jesús, acéptalo La 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 Acéptalo La 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 Te ofrecemos este vino, Señor, te ofrecemos este pan, te ofrecemos nuestras vidas, las ponemos en tu altar. Este pan pronto será tu cuerpo inmolado, que perdona los pecados y nos da la salvación. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu Hijo actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios es todopoderoso y eterno. Por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte, con su muerte borró nuestros delitos y resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo. Acompañamos con las palmas. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de trímetros. Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan. Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. Bendito es Cristo al que tiene, en el nombre del Señor Bendito es Cristo al que tiene, en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios Santo eres en verdad el Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias a Teben dijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias a Teben dijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes de caer la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con todos ustedes Después de dos años La iglesia aquí en el Táchira De manera especial Monseñor Mario Moronta Nos está invitando a que podamos darnos El saludo de la paz Tampoco es que vamos aquí Allá tenemos a la mamá atrás A quienes tenemos al lado Le vamos a dar el saludo de la paz El puñito, el saludo, como quieran Y este saludo que vamos a dar a los que tenemos al lado Pues es el saludo universal de la paz Deseen fraternalmente la paz Y cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Y aquí está el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados A la cena del Señor todos Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya basará para sanarme Gracias por ver el pecado del mundo Gracias por ver el pecado del mundo Señor, no soy digno de que entres en mi casa Gracias por ver el pecado del mundo Señor, no soy digno de que entres en mi casa Gracias por ver el pecado del mundo 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 Ya no eres pan y vino Gracias por ver el pecado del mundo Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Como no te voy a adorar Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Con esa paz que me llena de alegría Con esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti No falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti No falta nada Lo tengo todo El universo, cómo puede ser posible que busques mi amor, tú tan grande, yo pequeño y te fijas en mí, cómo no te voy a adorar, de rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad, por llamarnos de siempre a la vida, a decir siempre sí a la vida y no a la cultura de la muerte. Señor Jesús, queremos unir nuestros sufrimientos a los tuyos, nuestras enfermedades a tu pasión. Queremos unir nuestra vida completa, desde las alegrías, los sufrimientos, tristezas, agonías, porque sabemos que tú nos invitas a llevar un yugo suave y ligero. Te damos gracias por los beneficios que recibimos diariamente, los alimentos, las personas y quienes nos acompañan día tras día, nuestra familia, el calor de hogar. Por esto y por muchas cosas más decimos, gracias Señor, gracias. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la desesperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos al Señor llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La invitación especial para el día de mañana, a partir de las 7 y 30 de la mañana, en la Catedral de San Cristóbal, estaremos varios sacerdotes que hacemos vida pastoral aquí en San Cristóbal, escuchando confesiones, acercándonos más a Dios a través del Sacramento de la Reconciliación. Esto va a ser mañana, a partir de las 7 y 30 de la mañana hasta las 12 de la tarde, en la Catedral de San Cristóbal. Están todos cordialmente invitados para quienes se quieran renunciar ya con el pecado, no quieran divorciarse inmediatamente con el demonio, mañana tenemos allá el Sacramento de la Reconciliación. Ese es el mejor exorcismo. La confesión es el mejor exorcismo. No hay que estar buscando sal exorcizada, aceite, no sé qué, mata de cuál, que la sábila de por un lado, que la contra del otro. No, el mejor exorcismo es el Sacramento de la Penitencia, el de la Confesión. El martes tenemos el Santo Viacrucis de la ciudad, de San Cristóbal, desde la Parroquia de la Ermita hasta la Parroquia Nuestra Señora de Concordia, tomando así, Nuestra Señora de Rosario en la Concordia, tomando así la Quinta Avenida. Eso, pues, con el favor de Dios estaremos compartiéndolo también a través de Radio Natividad. Y los horarios aquí en Casa de Oración, mañana a las 7 de la noche, el martes también, con el favor de Dios, a las 7 de la noche, el miércoles tenemos la procesión y la oración por los enfermos, haciendo la procesión con Jesús de Nazareno, como tradicionalmente lo hacemos aquí, también en Venezuela. ¿Eso es a qué horas? ¿Me indican? También en la noche, a las 5 de la tarde, va a ser el miércoles a 5 de la tarde, con procesión de Jesús de Nazareno y oraciones por los enfermos aquí en Casa de Oración. El Tridio Pascual, jueves, es a las 13 de la tarde, Tridio Pascual, el viernes también a las 13 de la tarde, que es la adoración al misterio de la Santa Cruz, aquí en Casa de Oración, y el sábado, como lo solemos hacer para festejar la resurrección en la Pascua, vamos a estar desde las 9 de la noche, aquí en la Casa de Oración. Ah, dijeron a las 7. Ah, bueno, la pasaron a las 7 de la noche, el sábado santo, 7 de la noche, así pueden traer ustedes el agua para bendecir, el fuego para bendecir. El sábado, 7 de la noche, la Vigilia Pascual. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz Semana para todos, Semana Santa. Dios les bendiga. Amén. 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 Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu. Y el mundo entero se salvará, y el mundo entero se salvará, y el mundo entero se salvará, más con tu santo espíritu. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. Amén. Amén. Amén.